Yo tengo que averiguar para un amigo, para un amigo, dónde se puede estudiar para astronauta. Vio que la vocación de astronauta surge en general en la infancia. Claro, salvo en el caso nuestro, donde cabe decir que en nuestra infancia no se podía soñar con ser astronauta. Claro, la suya, ¿eh? Yo ya podía... Usted ya sí, ya... Trenada esa. ¿Usted ya habían ido a la Luna? No. Sí, sí. ¿Qué año nació usted? Más o menos, digamos. Ese año. ¿El año en que fueron a la Luna? Sí, ese año. Ah, entonces usted justo es el primero... El primero. La primera generación en poder soñar con viajar al espacio. Bueno, pero el niño que juega al astronauta, haciendo los pasos lentos, así como que va rotando en el aire, se termina rápido. Contestando con un idioma estúpido, etc. Bueno, ¿no puede desarrollar esa vocación? O no sé si no puede desarrollarla, porque ¿dónde se estudia acá? No, y más en la Argentina, donde ya habíamos empezado mandando un satélite... Sí, ahí, ya están ahí. Ya están, bueno. Están ahí. Va a tardar mucho en desarrollarse la industria de los viajes especiales. Claro, y sí, con personas. Y claro, va a tardar un poco, ¿no? Pero de todos modos, debe haber, debe haber, porque yo he visto... ¿De qué? Escuelas de tarot... ¿Qué tiene que ver, señor? Que te enseñan el tarot, otras que te enseñan, por ejemplo, yoga... ¿Pero qué tiene que ver eso con astronauta? Todo eso, esa cosa medio esotérica. Yo relaciono mucho, ¿eh? No hay nada... La astronautica con... ¿Con lo esotérico? Con los platos voladores, todo. No, no, no tiene nada que ver. Uno piensa, astronauta, plato volador, adivinación del futuro. No, no es así. Los astronautas van al espacio a buscar, por ejemplo, le dicen, bueno, andá en la luna y trae una piedrita, algo... Para ver, para investigar, entonces, no sé qué cantidad, pero traen polvo de allá. No, mucho, tampoco, no pueden, porque si no, no les salga la nave. Porque no tiene... Y no pueden traer 200 kilos de piedra, me imagino. No, bueno, 200 kilos no, pero traen muestras, polvo, un poco... Un poco, claro, claro. Un qué sé yo. Pasto. No, pasto de la luna. ¿No hay? No, le mienten a los tipos, que dicen que fueron y no fueron, ¿vio? Claro. Entonces dicen... Eso ya lo sabemos todos. A mí me lo dijo un taxista, que él se había enterado por un cuñado, de que efectivamente todo lo que vemos de la luna es una película filmada por... Sí, ahí en... O no me acuerdo quién. En estudios de televisión. Sí, sí. Pero bueno, hay gente que estudia para astronauta, que se forma para astronauta... Claro. Y que recibe... Estudia para astronauta, estudia para astronauta. Y recibe instrucciones, me imagino, en alguna universidad. Claro. Para formarse. Si no, ¿cómo va? Que siguiendo nuestra pauta, muy pronto podremos viajar. Estudia para astronauta, estudia para astronauta. Que siguiendo nuestra pauta, muy pronto podremos viajar. Acabamos de inaugurar la primera sede de astronauta. Hoy estoy muy comentador. Sí. ¿Y qué malas son todas las propagandas que en algún punto resuelven versificar? Ah, sí, hay... Hay uno, hay uno. Y entonces empiezan a versificar, no riman, le sobran y le faltan sílabas. Tienen un número ridículo de versos. Y solo tienen un locutor que se finge ejercer el idioma gauchesco. Están mal hechas. ¿Qué les costaría encostar, en términos de dinero? Mucho. Mucho. Es mucho más pedir que el redactor sea, aunque sea del verso nada más, sea alguien que sepa cómo se hace. Claro. Que sepa cómo se hacen. O sea, no es que ponés lo que quieras. Hay una forma. Hay una forma y es una forma rigurosa. Y ni siquiera es muy rígida, pero rigurosa. Claro. Pero rigurosa. Es una y no otra. Y es bastante clara. No viene, no sé a qué pulseras. Es muy clara, muy clara. Pero digo, pero es clara, si uno ve, toma referencias, le sacás la ficha. Y inmediatamente, claro. Le sacás la ficha. Pero si ves una que está bien hecha, la comparás con la que hiciste, te das cuenta de dónde está la falla. Sí. Sí. Si te funciona la cabeza. Bueno. Bueno, que son horribles, son espantosos. No, no, no la vi. No, sí, sí, véala, véala. Y de cerveza. Ah, siempre son de cerveza. Siempre son de cerveza. Siempre están mal. Siempre. Hay amigos seguramente y todo eso. Bueno, pero yo quiero ser astronauta. Quieres ser astronauta. Lo que queremos es saber cómo se hace. Lo que sí hay, es editado por Página 12. Sí. Un manual con las costumbres de los astronautas. ¿Por qué Página 12 saca esto ahora? Bueno, sacó porque hubo un reportaje de astronautas rusos de la vieja época. Bueno, pero eso lo puede ponerlo en la... Ahora que fueron al Mundial de Rusia, veo que ahora todo el mundo sabe cosas rusas. Sí, ahora empieza todo. Sí, ahora empieza, sí, a escuchar. Escucharemos ahora Sherezad, de Rinsky-Korsakov. Y entonces empieza... Pero queremos ver los partidos, señor. No, ahora capitales de los territorios de la Unión Soviética. Empiezan que... Significado de las palabras. Sí, bueno. Y en ese orden tenemos entrevistas a obreros rusos. Bueno, está bien, señor. No sé si es... Es un criterio más bien stalinista. Claro, no. O la idea stalinista que uno tiene en Rusia. Yo, por ejemplo, hasta ayer creía que el presidente de Rusia era Stalin. Sí, bueno, no. Está un poco desinformado. Y estoy acostumbrado a hacerme un concepto y no modificarlo nunca. Claro. Especialmente para poder vivir tranquilo en la Argentina. Sí, sí. Imagínese, si usted empieza a decir que el presidente de Rusia es Stalin y mañana dice que es Malenkov y pasado Brezhnev y hoy Putin, dice usted, no resiste archivos. Claro, señor. Se cambia a cada momento. Bueno, pero por suerte Putin ya hace mucho, presidente. Sí, Stalin también estuvo mucho. Estuvo mucho. Por lo cual nos pareció que iba a estar siempre. Claro. Bueno, no me enteré que no, que efectivamente lo habían depuesto. Sí. En el caso de él, sí. Bien. Y dice, dicen algunas cosas interesantes. Primero, condiciones físicas para ir al espacio. Sí, es verdad que hay que estar muy entrenado. Cuidado que hay que estar muy bien, no cualquiera. Pero de la cabeza hay que estar bien, ¿no? Ah, no, no creo. De la cabeza justamente ahí. No, sí. Me parece que es preferible estar un poco del tomate para ir al espacio. No, creo que al revés. Usted tiene que ser... Susano Juicio se va a subir arriba de esas latas para ir a la luna. No, pero usted tiene que ser una persona afirmada en sí misma. No parece. Esa descripción no parece la de alguien que va a partir rumbo a la luna. Alguien afirmado en sí mismo. Alguien que está afirmado en sí mismo, generalmente está siempre sentado en la misma silla. Bueno, sí, pero... Esas personas que en las oficinas suelen ser llamadas cola de fierro. Bueno, pero esos son otros tipos. Yo les digo, esa configuración psíquica que no padece el desarraigo. Porque tiene que hay un desarraigo. Tiene razón, sí, sí. El desarraigo es algo que impide a algunas personas cruzar una cierta avenida. Sí. Se cruzan la avenida San Martín y sienten el desarraigo. Ah, yo no te cruzo San Martín. No, no, no. Yo no te la cruzo, no te la cruzo, no te la cruzo. Muy bien, bueno. A la luna lo vamos. Dice, hay que tener una buena salud y comprobar que uno puede aguantar las tres fuerzas gravitacionales de presión en el corazón. Esto no lo había oído nunca. ¿Cómo tres fuerzas? Parece que hay tres fuerzas gravitacionales. A, B y C. No, bueno, no importa. Es como el nombre que le ponga. Y bueno, la... Pero que son, entonces son distintas. El corazón, o lo que sea, todo el cuerpo humano es atraído por tres cosas. Por tres cosas. A mí me llama la atención que se hable así tan livianamente de la gravedad, siendo que nadie sabe bien qué demonios. Claro, y además, ¿y por dónde la divide? Porque pongamos por caso, bueno, esta gravedad termina acá y acá empieza esta otra. ¿Cómo es? No, no, no. El tema me parece así. El cuerpo humano sabe que las cosas caen hacia abajo. Sí. Entonces, todo lo que se le cae a usted en el cuerpo humano, se le cae hacia abajo. Sí, estamos de acuerdo. La sangre tiende a ir hacia abajo y entonces el corazón, para levantar la sangre, hace fuerza. Bombea. Ahora, cuando no hay una fuerza que tira hacia abajo, ponele que tira hacia arriba. Bueno, ahí tenemos que ponernos cabeza abajo. Yo no sé qué hacer. Y si le enseñan a manejarse... El cuerpo funciona distinto cuando no hay gravedad. Claro. Por adentro también. Por adentro también. Por adentro también. Usted quiere escupir y no sabe cómo, señor. Imagínense. Nosotros estaríamos divirtiéndonos, escupiendo las primeras 10 horas del viaje. Sí, claro. Para ver hacia dónde sale la escupida. Bueno, así que tengan cuidado porque hay que tener muy buena salud. ¿Cómo se lavan los astronautas? Hay que lavarse. Sí, sí. El traje no se lo pueden sacar. No. Bueno, me imagino yo, si el cuerpo funciona distinto y todo eso, tampoco se transpira. Yo creo que sí. ¿Cómo no va a transpirar? ¿Va a transpirar igual? ¿Siente igual de...? El cuerpo transpira solo. ¿Taspira del mismo modo? Sí, a mí me parece que sí. ¿Tiene que liberar calor? Sí, y usted se mueve un poco o se produce una... Muchos no se mueven, vio, que no se mueven. Y dice... No. Un paño húmedo. ¿Vio? Así que tan fácil. Pero ¿y por dónde se lo...? Usted ya iba a llamar sabio de la NASA y deben tener un agujero por donde se pone... ¿Por dónde? Y el traje un poco se lo podrán sacar. Y lo pueden abrir, ponerle. A la noche. Siempre de noche. Siempre de noche ahí. Vamos a dormir. Bueno, es un modelo de traje que no arde. ¿Y qué usan? No arde en qué sentido. No se prende fuego o no le arde a usted como cuando se pone un pullover arriba de la piel desnuda. No se prende fuego como los de la Fórmula 1. Vio que son medio astronautas los de la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Es medio astronauta. El laburo es casi igual, solo que unos en la Tierra y otros en el espacio exterior. Sí, después es exactamente igual. Y es bastante parecido. Bien, dice... Cuidado, ¿eh? Los trajes utilizados por los astronautas son capaces de proteger en condiciones de temperaturas extremas. Sí. Por ejemplo, el intenso frío del espacio, que es muy cercano al frío absoluto, y a veces calor, grandes calores. Sí, bueno, por eso, aguanta todo. Aguanta todo. Por eso le digo, no se lo deben sacar mucho. No, no se lo sacan nunca, creo. Algunas costumbres de los astronautas rusos. Ah, mire, ahora es que estamos con el mundial. Dice, Rusia envía a sus astronautas armados en los viajes espaciales. Van calzados. ¿Y los otros lo van calzados? No, bueno, no lo sé. Pero van calzados. ¿Y para qué? Para ponérsela entre ellos. Y no sé. Además, la bala tarda en llegar, vio, que usted dispara. No, no sé si es, no, eso no, pero el, 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 ¿para qué? Y por cualquier cosa de esas. Que encuentren algo que no habían calculado. Bueno, entonces, no están seguros de que no haya marcianos en la luna. Ah, bueno, nadie está seguro. Sí, sí. Además, si usted es astronauta ruso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y llega a la luna y de pronto se encuentra con unos astronautas de Estados Unidos. Ah, es para eso. Que lo vienen a prepotar. Claro, y se le matará a ruso. ¿Qué es? Salía acá, qué sé yo. Acá está llegando a nosotros. Sí, ya, sí, dice uno. Y pela el bufoso. Y sí, es raro. Porque nosotros no sabemos. Uno no le avisa al otro. No, claro. Hola. Sí, es grande. Hablo con Stalin. Bueno. Mire, le estoy mandando acá cuatro o cinco astronautas allá, a la luna. Si tienen alguno ustedes, cuidado que somos nosotros. Sí, y además que, bueno, nosotros también, los argentinos. Sí. Cuando mandemos nuestros astronautas, hay que ir bien armadísimos. Hay que ir cansados. Hay que ir cansados. Sí, sí, sí. No nos gusta que nos anden preocupados. Con un cuchillo, por lo menos. Claro, algo. Con un cuchillo atrás de la cintura. Entonces, o ven y caminando así, viene uno. Pateando latas en la luna, cosas, ¿no? Sí, sí. Bien compadrido. Dice, es únicamente como medida de protección y seguridad esto, ¿no? Dice, en caso de aterrizaje, ah, mirá, en una zona desértica, a la vuelta. Ah, para la vuelta. O en medio de un bosque, por ahí, los astronautas tienen que defenderse incluso ante un ataque animal. Sí, sí. Ah, por ahí te atacan ponerle una manada de leones. Pero justo hay una manada de leones de... Sí, bueno, ya que le tuvimos mala suerte. Qué mala suerte. Calculamos y, este, en medio de la sábana. Pero no le puede... Ah, sábana. Usted no le puede apuntar el cohete cuando vuelve. ¿No le apunta para allá donde quiera aterrizar o lo deja en cualquier parte de atrás? Sí, no, sí, pero ponerle que le falle. Ese es el asunto, ¿no? Porque no es lo mismo aterrizar en Nueva Delhi que en Avellaneda. ¿Usted sabe que la estatura de los astronautas, después de un viaje, aumenta como unos 5 centímetros? ¿En serio? Sí. Tendría que ir a la Luna por lo menos dos veces. Porque dice que el descenso de la presión sobre la espina dorsal por la ausencia de gravedad hace que la estatura de los astronautas aumente aproximadamente unos 5 centímetros. De todos modos, eso, traducido a lo real, es insalubre. Porque usted vuelve a la Tierra estirado, no crecido. Estirado, sí. Eso no es crecido. Algunos no lo reconocen en la casa. Claro. ¿Quién es usted que viene acá? Le empiezan a quedar mal todas las pinchas. Todo. Y le falta hueso, porque para la vértebra estirada... Claro. No tiene mucho espacio. Y sí. Entre vértebra y vértebra les pasan dos perros peleados. Señor, por favor. Y los chicos le ponen cosas, aviones, lápices, entre una vértebra y otra. Sí, claro. Es el espacio intervertebral. No respetan al astronauta. Dice, golf, un dato, golf espacial. El astronauta Alan Shepard, tripulante del Apolo 14, jugó al golf sobre la superficie lunar. Ah, señor. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Gastamos un potosí en mandarlo a la luna y el tipo se pone a jugar al golf. ¿Y cómo la invocó? Porque... No sé. Acá dice, en su tercer intento de golpe, mandó la bola tan lejos que su paradero es desconocido. El paradero de Shepard es desconocido. No, de la bola, señor. Ah. De la bola. Ah. Ahora tendría que invocarla en la tierra. Claro, porque al tener seis veces menos gravedad, la bola sabe dónde va. Sabe cómo va. Claro. ¿Y por qué no la tira hacia la tierra? Eso sería puntería. Desde el espacio exterior, tirar la bola y invocarla en un hoyo en Cabo Cañaveral. Sí, sí. Eso está en la puntería. Le voy a dar una lista de restricciones, prohibiciones a bordo. También. Si hay carteles ahí. Sí. No se permite... ¿Qué? Ningún alimento granulado. Por ejemplo, la sal, la pimienta o el azúcar. Eh, pero... A la hora de morfar. Lo que da sabor. Bueno, le echan agüita. No, y ningún polvo. Eh, sí. No, no dice por qué. Acá dice la sal y la pimienta no se sirven de forma líquida. Y porque se le devuelve todo... Se le va para arriba, ¿no? Todo por el aire. Claro. Y usted está tirando pimienta. Y se atomiza de tal modo que todo el aire contiene un porcentaje de sal y pimienta que usted empieza a respirar. El famoso gas pimienta. Exactamente. Que usted empieza a toser y se le cae la nave. Bueno, no sé si se le cae. Es algo así. Es incómodo estar tantos días, no sé cuántos, aspirando pimienta. Se caen las uñas. ¿Cómo se caen las uñas? Los guantes del traje espacial son muy pesados y voluminosos, como guantes de boceo. Por lo tanto, afectan directamente a las uñas de los astronautas. No, ese por lo tanto... Claro, es raro. ¿De cuándo un guante grande afecta a las uñas de los astronautas? ¿Qué? ¿Y se pudren? No sé. ¿Por qué se caen? Dice, oprimen tanto los dedos... Ah, pero no es que sean grandes, son apretados. Bueno, que terminan cortando la circulación... Sí, señor. Oh. ¿Cómo se rasca? Y sus manos se acaban llenas de rosaduras, ampollas y la progresiva caída de uñas, como cuando te pisan jugando al fobal. Uy, sí, qué feo. Te pisan una uña, se te pone negra primero y se te cae después. Bueno, pero tienen que resolverlo de alguna manera, porque... Sí, sí. Las uñas son algo que utilizamos... Algunos astronautas han llegado incluso a arrancarse las uñas antes de iniciar su viaje para evitar heridas y infecciones. ¿Qué tienen? Ah, esto no lo dicen, si lo dijeran... Nadie sería astronauta. Nadie sería astronauta, mirá si me voy a arrancar las uñas. Los Simpsons nada más que no tienen uñas. Claro. Si no, ¿cómo es raro subir así sin uñas? ¿Cómo se rasca entonces? Claro, no sé, contra el... Y debe haber una pared granulada. Y ahí se pasan rascando, ¿no? Una puerta o algo. ¿Cuánto pesa un traje espacial? ¿Cuánto? Dice, los trajes de los astronautas tienen más de 90 metros de tubería. ¿Cómo? ¿Y a dónde? ¿A dónde van? ¿A dónde lo van a meter? Cuidado, señor. Claro. Yo no me lo pongo. ¿90 metros? Ya me arrancaron las uñas. Ahora, ¿qué más van a hacer? ¿90 metros? Dice, el traje espacial pesa 127 kilos. ¿Y cómo lo va a aguantar un cuerpo de 70 kilos? Yo no puedo aguantar ni 10 kilos. Es difícil aguantar. ¿Cómo? Está aplastado todo el tiempo. Y sí, por eso caminan así medio cayorda. Sí, debe ser. Dice, los ronquidos desaparecen. O sea, el astronauta no ronca. Bueno, al fin una ventaja. Por fin, ¿no? No sé por qué. Por las ondas de sonido que no hay. O mejor dicho, no se pueden propagar. ¿Y si uno quiere cantar? No sé. En el espacio estadounidense. No, pero adentro, adentro del traje, ustedes se tienen que escuchar. Y si no, ¿cómo se comunican? ¿Hablan con la Tierra? Micrófano, claro. Ejercicio para astronauta. Tiene que haber con el astronauta. Sí, todo el tiempo hay que hacer. Todo el tiempo. Sí, sí. Hay que hacer ejercicio. Muchos abdominales. Muchos abdominales. Claro, porque si no, volvés. Digo que para todo le dicen muchos abdominales. Siempre hay que hacer eso que es tan desagradable. Sí. Es el peor ejercicio, bueno. Ese es el que tiene que hacer. Ese es el que tiene que hacer. 200.000 abdominales. Sí, sí. Para poder sostener con los tejidos propios todos esos embates que dan la falta de gravedad. ¿Y el sueño cómo es, doctor? ¿El sueño en el sentido olírico? Claro, ¿cuándo te agarra sueño? Bueno, a la noche, si no, hay noche y día, todo más o menos. No, pero yo supongo que se tiene que poner un reloj. O como en los gallineros artificiales. Y sí, obedecer lo que dicen. Claro, hay una luz que se prende y después se apaga. Sí, tiene que ser así. Usted duerme, duerme, así los astronautas ponen un huevo cada 10 minutos. Bueno, ponen bastante empeño en su labor, así que sí, están cercanos a eso. ¿Y usted no se puede llevar comida, además de la que le dan ahí? Sí, no, está todo contado por día, es así. Es el doctor Cormillot, ¿no? No, no se dice Cormillot, señor. Es el que señala eso. Es muy estricto, es muy estricto. Porque mirá si empezás a engordar. Bueno, no, tiene que ser por eso desbalanceado. Y está todo numerado. Por ejemplo, empieza por la comida 1, sigue por la 2, la 3, la 4. No puede decir, es más rico el 7. Claro, como hace uno. Lo voy a comer primero el 7 y esta la voy a dejar. No, señor, no. No me gusta. Y el último día empecé a comer todas las berenjenas. Todos los cuatro. Todo lo que no te gusta. Los múltiplos de cuatro. No. Tiene que ir en orden porque está balanceado, está pensado. Esto está todo. Yo me llevaría a escondido sándwiches. Porque por ahí, voy a tener repugnancia lo que... Bueno, pero... Y bueno, a mí no me gusta. A mí no me venga con eso que hacen. Se cocina muy mal en Cabo Canaveral. Además, escondido no puede hacer nada porque lo están mirando en tierra. Hay no menos de 500 personas observando. Ah, yo no puedo. Lo están monitoreando. Si me están mirando no puedo comer ni nada. Y bueno, sí, lo van a mirar. Sí, yo le digo. Ser astronauta... Apaguen la cámara porque yo no puedo. No, bueno, pero... Si me miran, me ponen nervioso. Tiene que cumplir la misión, de todos modos. Por eso lo entrenan para eso. Pero para mí los astronautas se llevan cosas. Se llevan escondidas. Se llevan, qué sé yo. Y bueno, ahí hay... Tándwiches. ¿Y dónde los guardan? ¿Dónde los guardan? Y siempre se encuentra uno... Se familiariza con el traje. Sí, bueno. Y entonces, este... Bueno, hicieron un agujero en contra. Ahora, y para ver... Hay 90 metros de tubería. Y sí, algo va a meter. Algún lugar para un sándwich se tiene que haber o algo. Ahora, el fumar es muy peligroso porque adentro de las capas... No leí que es muy peligroso, provoca graves enfermedades. No, por supuesto que es peligroso en la Tierra. Pero ahí es más. Porque adentro del casco... Ah, te convertís en fumador, ¿cómo se llama? Pasivo. Claro, pero este es activo. Fuma y le queda el humo adentro. ¿Por dónde sale el humo? No tiene una chimenea eso. Y tendría que tener. El traje. Para ventilar tendría que tener. Hay muchas situaciones en donde es necesario ventilar. Y sí, pero... Te vas a quedar ahí... Con el mismo aire, señor. Con el mismo aire. Le renueva el tubo de oxígeno, la manguera que... No, eso... Eso puede ser fatal. Pero a usted le pusieron la manguera que le pusieron en tierra. Sí. Esa misma manguera está conectada especialmente para que usted se abastezca de todo lo que necesita por ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay mal olor? Discúlpeme. Que le queda el mal olor el primer día. Y bueno, tiene que aguantar ese... Y tiene que aguantar hasta la luna. Sí, y todo el trabajo en la luna, y vuelve... Ah, y a la vuelta también. Y hasta la vuelta, por eso. Y no hay manera, señor. Por eso en 20 días que está ahí. ¡Oh! A todo se acostumbra uno. Sí, sí, yo creo que sí. A todo se acostumbra. Pero ¿y la escuela dónde está? Y bueno, eso es lo que no sé. Porque me imagino que hay que... Ahí en este coso de la energía atómica. Ahí en Bariloche, en el Balseiro. No, no sé. Acá había uno frente a la cancha de arriba. ¿Qué había? Ah, sí, la Comisión Nacional de la Antioquia. Esa, esa, con Adrián Paenza creo que es el que te enseña. No, no le enseña. Sí, te enseña todos esos chistes que si le saco uno y me... No, pero eso es porque... Y te volvés astronauta. Eres profesor de matemáticas. Es lo mismo, señor. No es lo mismo, señor. Profesor de matemáticas. No sabe, Paenza, nada de astronomía. ¿Cómo no va a saber de astronomía? No sabe, señor. A mí un día me recitó los siete planetas, uno atrás otro. Pero bueno, no sé, los siete planetas... Sí, por orden alfabético. Bueno, en este caso el alfabeto no sirve para hacerse una idea del sistema solar. Bueno, no sé qué orden habrá usado él, pero me los dijo. No, no. Y le digo, a ver, decímelo otra vez, porque por ahí le había salido de casualidad. Y me los dijo, los siete. Uno atrás de otro. Son siete los de la Apocalipsis. A mí el Paenza me dijo que sí. Bueno, está bien, está bien. Pero creo que sacaron uno. Sí, porque no es que sacaron uno. Y ahora hay otros, además. Claro. Hay nuevos. Sí, porque veo como es, todos se la arman para ellos. No, no es que se la arman para ellos, señor. Eso es ciencia pura. Está todo ya conocido. Me parece, si vemos qué dice la gente sobre este tema, porque hoy estamos muy decidores. No, no es que se la arman para ellos.